Gracias, por favor. Gracias. Bueno, son las 4 menos 20, estamos acá en el club San Albano, acá va a terminar toda la actividad de lo que fue la Copa Almirante Brown. Mañana van a jugar la final Pico Monaco y David Nalbandian. David Nalbandian le ganó a Horacio Ceballos 7-6 y 6-1 y Pico Monaco derrotó a Eduardo Schoen. Mañana se van a encontrar Pico y David en la final. Y nada, espero que les sirva toda la información a toda la gente de Beatenis. Le mando un saludo. Chau. Todos nos sorprendimos y también nos alegramos con tu semifinal en el máster y esa especie de explosión que viviste en esa época del año. Yo quería preguntarte vos a qué se lo atribuís. Yo tengo una teoría, en realidad un pensamiento que digo que si te sirvió haber estado peloteando con Nadal o no tiene nada que ver eso. Sí, claro que sí. Después de la lesión que tuve, que yo tuve que parar en Roland Garros, que estuve prácticamente dos meses y medio, casi tres sin jugar torneo, se me hizo muy complicado. Fui a jugar Cincinnati, Bios Open y no me sentía bien tenísticamente. Había bajado cantidad de mi nivel, de rendimiento y no fue fácil. Después me mentalicé bien, entrené muy bien para la Copa Davis. Creo que ahí sí rendí un buen nivel. Lo que pasa es que perdimos. Enfrente teníamos un buen equipo y podíamos perder. Y bueno, gracias a Dios, después me comuniqué con Rafa, estuvimos hablando y me ayudó bastante. Me fui a entrenar con él dos o tres semanas y me ayudó mucho. A ver, se pueden dar resultados y puede ser que se den a largo plazo. Yo tuve la suerte de que se den a muy corto plazo y la verdad que sí, parte de ese crecimiento tenístico mío o ese final de año bueno, se le dudo un poco a Rafa.